La educación es un elemento clave para la visibilización y también el respeto de las personas diversas en términos afectivos e incluso de identidad de género. ¿Qué es la diversidad entre los niños? ¿Qué es la diversidad entre los niños? De problemas de acoso, de abandono escolar. Yo creo que no estamos evolucionando. Cuando digo no estamos evolucionando me refiero a las instituciones, porque en cambio los ciudadanos sí que están evolucionando. Es decir, yo creo a veces que el sistema funciona, perdona que lo diga así, a pesar de la administración y a pesar de los que tenemos responsabilidades de gobierno. ¿Por qué? Porque los ciudadanos van por delante. Ciertamente que el acoso y el bullying es hoy en día en educación uno de los elementos que más preocupan a todo el mundo, incluso a la administración educativa. Y en lo que se refiere a menores LGTB, pues es que no hay duda de los porcentajes de alcance de las situaciones de acoso que superan en algunos casos el 50% y en el caso, por ejemplo, de los menores transexuales, pues llegan a cifras absolutamente inasumibles. ¿Cómo se combate? Pues se combate primero con un compromiso por respetar la diversidad y visibilizarla en el currículum, en los libros de texto, en las distintas materias, en materias específicas. Y por otra parte también con una formación del profesorado que les ayude a mediar en situaciones de conflicto, a distinguir entre lo que es un conflicto habitual o lo que puede ser una situación de acoso reiterado. Y por supuesto a mediar no igualando a víctima y a acosado, sino depurando responsabilidades y tomando medidas. Yo creo que la formación para la convivencia, mediación escolar y la visibilización de la diversidad son claves. Por mucho cante que sea, por muy inexplicable, no tengamos miedo. Es decir, que afrontemos la realidad sin miedo a lo desconocido y que dejemos a las personas que son diferentes a nosotros abrirse para realmente entender que en esa diversidad que ellos nos plantean, lo que nos ofrecen es un mundo mucho más rico y mucho más humano. Entonces simplemente la realidad, por diferente que sea o nueva, no la evitemos. Al contrario, la diversidad siempre es positiva, aunque sea costoso entenderla o costosa gestionarla, pero siempre es positiva y nunca, nunca volvamos la cara a lo desconocido o a lo diferente. Al contrario, la diversidad siempre es positiva. Al contrario, la diversidad siempre es positiva. Tiene una diversidad siempre es positiva. Gracias por ver el video.